La inmigración ilegal vuelve a cobrarse dos víctimas. Una mujer atada a la pata de la cama a la que apalizaba ni un taxista, encañonado en plena calle. ¿Queréis verlo? Acompañadme. El ladrón se adentró por esta puerta que están viendo, que concretamente es el patio. Ahí tenéis, como pone. Un ladrón le da una paliza y le ata a la pata de la cama. El ladrón se adentró por esta puerta que están viendo, que concretamente es el patio. Ella estaba adentro porque venía de dar un paseo. Fue horrible, fue horrible. Yo entré a la habitación para quitarme el calzado y al mover la puerta me encontré a una persona, era un hombre. Fijaos cómo le han dejado la cara, ¿eh? Llevaba camiseta y un pantalón corto negro. Sillé y al chillar me pegó un puñetazo en toda la cara. Siguió dándome puñetazos. Mi perrica estaba adentro y la echó fuera y cerró la puerta. Hasta yo caí aquí al suelo, me quedé, me puse en posición fetal y me dio todos los palos que quiso, con los puños cerrados aquí en las sienes. Podría ser nuestra hermana, nuestra madre. Pero aquí no pasa nada, vienen los mejores. Y patas por todos lados. Aquí, que hace poco que me he operado, yo pensaba que me moría esto. Esto fue un desastre. Yo luego me arrastró a las patas de la cama y luego pensé, Dios, lástima de mi hijo cuando venga de trabajar, me encuentre muerta, amarrar las patas de la capa. Se llevó pues todo el oro que tenía, que no era mucho porque yo no tengo tampoco mucho. Y se llevó el dinero, que tampoco era muy allá, pero... Yo decía esto, sale en las películas, pero me está pasando a mí. Y cada vez le va a pasar a más gente. Desgraciadamente. Desgraciadamente. Y no tengo defensa ninguna, no tengo nadie que me defienda, así que es verdad. ¿Y dónde están las feministas en este caso también? Pues nada. Es alucinante. En el momento en el que cometen algún tipo de delito los inmigrantes ilegales, las feministas desaparecen. A ver, no esperemos que estén para hacerse eco de lo que le sucedió a este taxista. Atención. Hoy vengo a contaros un problema que tuve ayer en mi trabajo. Yo trabajo en Marbella, como podéis ver, aquí está Marbella. Marbella, ¿eh? Va a hablar de Marbella y Puerto Banús. Que no es precisamente una zona humilde. Así que bueno, me saltó un servicio anoche a las 4 de la madrugada, más o menos, en Puerto Banús. Me voy para Puerto Banús, recojo al chabas con la novia, traía unas pintas un poco regularas, pero bueno, no vamos a juzgar las pintas porque he montado a gente con pintas malas y luego me han dado propinas. Pero en fin. Lo subo en el coche, subo a la novia que venía drogada, borracha, y me lo llevo para el lugar en el que me habían puesto donde iban ellos. Y cuando llegué allí le dije lo que era, que eran 25 con algo, y me decía que no me pagabas. Digo, ¿cómo que no? Si yo te traigo aquí al sitio me tendrás que pagar, ¿no? Me decía que no, que no me iba a pagar. Y me dice, salte para afuera, que te voy a explicar cómo no te voy a pagar. Me salgo para afuera y saco una pistola de una riñonera que tenía. Pero así, como el que saca una piruleta, una pistola. Entonces yo pues me acogoné, lo más lógico, me metí en el coche y ya está, que ya sabes. No voy a decir la raza de la persona porque seguramente ya la sabéis. A ver. Confirmamos, confirmamos. Pero es que luego me llaman racista, pero ¿cómo me voy a llamar racista? Si es que me obligan, nos obligan a los españoles que seamos racistas. Mira, la semana pasada apuñalaron a un compañero mío en un taxi en Marbella. Al día siguiente robaron un taxi y se lo encontraron en Arjacira, para llevárselo para Marracos. A mí ayer me sacan una pistola. ¿Qué hubierais hecho vosotros en mi situación? Ponédmelo en comentarios. Y ponedme también en comentarios qué haríais con ese tipo de personas. Mandarlos de vuelta a su país, pero vamos, de manera inmediata. No mañana, ayer. Esto es lo que hay, estáis viendo. Como cada vez son más las personas que se están viendo afectadas por las consecuencias de la inmigración ilegal que llevan promoviendo todos los partidos con la honrosa excepción de Vox durante años. Y todos esos partidos han puesto a caer de un burro a Santiago Abascal y los suyos. Pero al final la realidad brota, por más que la intenten tapar. Y la realidad es que estamos en un país, España, que no es racista. Y lo dicen las propias personas negras. Vamos a ver lo que nos decían por aquí. Te quería preguntar, Vinicius, ¿vale? Vinicius ha dicho hace poco, en una rueda de prensa, que España es racista. Y que incluso, que hasta que no cambie la mentalidad racista de los españoles, que habría que quitarle el mundial. Tú, te pregunto, ¿España es racista? Vale, todo el mundo es diferente. Hay gente buena, hay gente racista. Sí, en España hay gente buena, pero hay gente mala. Pero todo el mundo, en Senegal también, hay gente buena, hay gente mala, lo que sea, en la vida. Pero si tú vuelves a Senegal y te pregunta un amigo tuyo, oye hermano, ¿España es racista? ¿Tú has sufrido racismo? ¿Tú qué le contestas? Para mí no hay mucho. ¿No hay mucho? Para mí no hay mucho. Si yo los conecto, hay mucha gente buenísima. A mí me gusta quedar con mi vida aquí. Pero tengo mucha gente buena, no hay racista. ¿No hay racista? El español medio no es racista. El español común no es racista para ti. Para mí no, no sé la otra gente. Pero a mí, no. Pero luego te llegarán los blanquitos pijoprogres a decir que sí. Que sí hay mucho racismo. Ellos no lo sufren. Vamos a ver. ¿De dónde eres? Senegal. ¿Cuántos años llevas aquí en España? Yo llevo seis años. Seis años. ¿Y España bien, mal, regular, valoración? Bueno, bien. ¿Bien? Para mí bien, sí. Vale, estamos preguntando sobre Vinicius. ¿Sabes quién es Vinicius? Sí. Ha dicho recientemente que España es racista. ¿Tú consideras que España es racista? ¿Los españoles son racistas en general? Bueno, a mí, bueno, no me ha pasado, no me ha pasado no racista aquí. De momento, eh. Seis años lleva en España. No le ha pasado nada racista. Vaya. Sí, voy a decir lo que yo sabe, lo que yo sé. Pero todavía a mí no me ha pasado racista. Bueno, yo lo he visto en la tele, por la parte de Vinicius. Dicen que, bueno, la gente lo llaman no sé qué, 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 algo así, sí. Pero tú personalmente, los años que llevas aquí en España, ¿no has sufrido racismo? ¿Racismo? No. No, de momento no. Sí, de momento no. ¿Qué cosas? Bueno, vamos a probar con otro más, a ver. Te quiero preguntar, porque hace poco ha dicho Vinicius, ¿vale?, que España es racista. Entonces, tú, de Mali, que llevas aquí en España 14 años, ¿España es racista? Bueno, yo, a mí, si trata bien, no es racista. No es racista. A mí, yo veo como se cura bien de gente, no es racista, ¿eh? Madre mía, yo creo que Vox está repartiendo cheques por toda España, ¿no? Porque esto no puede ser. El español de a pie, el español normal, no es racista. No es racista. No es racista. Yo no es racista. ¿Lo dices así, tal cual? Eso sí, no es racista. ¿Qué opinas del español medio, de a pie? ¿Cómo es el español medio, para ti? ¿Cómo es? Bueno, va bien, está bien, todo, todo, todo. ¿Todos buenos? ¿Somos buenos los españoles? Sí, sí, sí. Están encantados de la vida. Justo lo contrario a lo que nos cuentan los pijoprogres. Tremendo racismo. O el propio Serien en Valle, el mantero podemita. Increíble. A ver qué decía esta persona también. ¿Roba en España y no para de robar? No para de robar, sí, 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 no va. ¿Habría que expulsarle? Si un inmigrante roba en España y no para de robar o para de delinquir, habría que expulsarle. Atención, porque lo tiene bastante más claro que muchísimos españoles que todavía siguen acobardados. ¡Ay, que me van a llamar esto que lo otro! No vale, esto no vale. Hay que expulsarle. Si bien si no para de robar, porque tiene que trabajar, esto es mejor. Pero no para de robar. Les ha apagado Vox. Yo ya os lo digo. Esta es la realidad. Lo demás son películas podemongers. Lo que no es una película podemonger es que los que se llenan la boca con la palabra vulnerable no han abierto su hedionda boca para hablar de este caso en Alicante. Arturo, tiene que ir su madre a subirle las escaleras porque el ascensor de su colegio no funciona. ¿Habéis visto cómo no hay racismo de ningún tipo? Se les da de todo cuando llegan de manera ilegal. Pero para los españoles, como este chico, nada de nada. Un chico que tiene movilidad reducida. Vamos a verlo. Fijaos cómo tienen que subirle su madre y tiene que ir al recreo y todo, claro. Deja la silla de ruedas, lo sube. Hasta arriba. Y ahora por la silla de ruedas. Uy, perdón. ¿Vosotros creéis que hay derecho a esto? Es una puñetera vergüenza. Como es una vergüenza, esto que nos cuenta aquí, el portavoz de Vox en Santa Coloma de Gramanet. Papel y boli, ¿eh? Apuntad porque os vais a caer de la silla, ¿eh? Atención a qué se destina nuestros impuestos. No es magia, son tus impuestos. Atención. Buenos días, estamos en Santa Coloma de Gramanet. En este vídeo vamos a compartir lo solidario que puede llegar a ser el Ayuntamiento de Santa Coloma con los siguientes casos. Ya veréis cómo se os va a acabar la solidaridad rápido. A partir de la presupuestaria de 170.000 euros para los siguientes puntos. Derechos humanos laborales por las trabajadoras de las máquinas de El Salvador. 18.000 euros. Enfortecer a las mujeres emprendedoras los proyectos de agricultura en comunidades rurales de Mali. 4.600 euros. Informatizar el programa materno-infantil del municipio Songo-La Maya de la provincia de Santiago de Cuba. 11.000 euros. Ratio Baltin en Nepal. 6.000 euros. Soporte al municipio de Maputo mediante acciones comunitarias que promueven la salud pública y una mayor gestión medioambiental en los mercados de Misavene y Mazambana. En Mozambique. 15.000 euros. Consolidación de la red centroamericana de comunicación como un espacio de información comunitaria en Guatemala, Honduras y El Salvador. 19.000 euros. Empoderamiento de la mujer para el desarrollo local sostenible y equitativo en Guatemala. 8.000 euros. Gestión integral e inclusiva del ciclo del agua para garantizar el derecho humano en agua del Amazonas del norte del Ecuador en un contexto de cambio climático. 4.600 euros. Y vosotros sois solidarios, seguís siendo solidarios. Esperad que todavía hay más. Ampliación del centro de formación de mujeres de Guiva. 5.000 euros. Mejora de la salud ocular en Mozambique, endureciendo la capacidad de atención oftalmológica y óptica. 5.000 euros. Esto solo en un puñetero ayuntamiento. Imaginaos lo que no es. En toda España. Proyecto de salud visual y ocular en Senegal. 11.000 euros. En defensa de los derechos fundamentales de la mujer en Afganistán, una ampliación presupuestaria de 30.000. Contribuir la justicia social y de género ante la informalidad y precariedad laboral en Colombia. 6.000 euros. Movimiento lesbo-transfeminista y salvadoreño movilizado y defendiendo derechos. 9.000 euros. Incremento de las capacidades formativas de los profesionales del sistema público de salud ocular en África Occidental. 19.000 euros. Promover los derechos a la educación sin violencias basadas en género en las chicas en riesgo en Tanger, Marruecos. 15.000 euros. La conclusión que hemos sacado al leer estos proyectos que han aprobado desde el Ayuntamiento de Santa Coloma con esta partida presupuestaria es que se le puede dar a África más de 25.000 euros para enfermedades oculares. Es absolutamente brutal. Por supuesto, ese dinero no llega ni la mitad. Pero, ¿qué cojones hace un ayuntamiento destinando partidas a lugares del resto del mundo? ¿Qué vamos a tener también? ¿Embajadas municipales en el resto del mundo? Madre mía, flipante. Bueno, estas cosas curiosas, ¿no? Cosas curiosas como las que suceden en Televisión Espantosa. Está habiendo un problema de delincuencia en los países nórdicos, en Suecia, en Dinamarca. ¿Cómo lo presenta Televisión Espantosa? Atención. Ataques con armas de fuego en escuelas o centros comerciales. Ejecuciones entre bandas que asaltan viviendas y matan por encargo delante de las familias. Pero, ¿dónde ha quedado la idílica Suecia? ¿Y por qué ha cambiado? ¿Tendrá algo que ver con este sonido? Quizás tenga que ver con los negaciones del jamón. No sé si Televisión Espantosa lo dirá, ¿eh? Vamos a ver. Suecia sufre un incremento sin precedentes de violencia protagonizada por sicarios menores de edad. Usan a niños como ejecutores. Algunos tienen 14 años, advierte la comisaria de policía Karim Gotblad. ¿Cómo están los niños suecos? Hay tantos tiroteos que da miedo salir a la calle, dice una vecina de la ciudad de Basteras. Un panorama casi imposible de creer hasta hace poco en el país nórdico. Llevamos años viviendo de espaldas al crimen y la marginación. Lamenta el ministro de Justicia Gunnar Stromer. Necesitamos penas más duras y más prevención. Y señala, nuestro modelo a seguir es Dinamarca. El problema es... Ahora viene lo bueno. Es que la violencia en Suecia se está extendiendo a Dinamarca. Con los mismos autores, menores suecos, a los que las bandas criminales reclutan a través de redes sociales. Menores suecos. Pero vamos, hay que tenerlos, pero así, ¿eh? Para decir esto. Y que alguien, a día de hoy, se crea esto. Menores suecos. Rubitos, arios, pero vamos, a más no poder. Adolescentes acusados de asesinatos y de posesión de armas, explica el fiscal especial danés André Asemil. Los primeros juicios contrarrestados por estos crímenes están a punto de empezar. Uno de los detenidos hizo explotar una granada de mano en el centro de Copenhague. Granada de mano en Copenhague. ¿Quién se iba a imaginar, no? No sé. Uno piensa en Dinamarca y dice, bueno, igual me encuentro algún vikingo. Pero no, 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 no. Te encuentras a menores suecos, de Suequilandia, o de Jovenlandia más bien. Pero bueno, que van llevando granadas de mano, por ahí, las van estallando. Detrás de los peones estarían las bandas que luchan por controlar las nuevas rutas de tráfico de drogas en el norte de Europa. Una amenaza que también se empieza a extender a los puertos de Noruega. Ah, ¿Noruega también? Ay, mía, estos niños suecos están en todos lados. Vamos, vamos.